Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Y la buena vida, la tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Y antes que poner la vida, que tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Yo soy un nuevo millón Y el equipo va volando como yo Si no tengo que dejar explicación Creo en Dios, pero no la religión No, tengo tantas bendiciones que no cabe en la maleta Mami, we're up, party con la química completa Los tengo corriendo y yo soy que no soy atleta Sé que Jesucristo va conmigo y no me suelta Todo positivo Nada negativo Esto es pa'l barrio y la iglesia Y todos quieren mi estilo Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Y la buena vida, la tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Ya te quiero poner la vida, que tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Oh, 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 oh no No quiero hablar, solo quiero cantar DJ pone ritmo que te pone a bailar Deja la actitud, aquí venimos a gozar Este es pa' la oveja que se quiso apartar Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Y la buena vida, la tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Si ellos quieren energía, la tengo yo Una nueva vibra, la tengo yo Ya te quiero poner la vida, que tengo yo Y no hay nada que se compara a mi flow Oh, 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 oh Como dice Bobby Cruz Tommy Llega la, 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 la Haciendo de la suya Tommy, wanna party Who's that? It's 160 Oh no, no apologies Cardi Z Esto es una mezcla